Pues ya lo ven, en medio de esos incidentes, miembros de Comité Internacionalista han protestado hoy contra el muro que separa Israel y Cisjordania. Con Icurriñas y tocando la alboca, los Yoaldunak han participado en un recorrido junto a cientos de palestinos e israelíes en contra de ese muro. Al final, los soldados israelíes han cargado a Iroben contra todos los manifestantes. ¡Suscríbete al canal!